Bien, vamos a revisar información internacional con Marianne Schmidt, que hemos estado, Marianne, muy pendientes de la situación que se vivió en Colombia en los últimos días, ¿no? Sí, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, sobre todo porque se han repetido una serie de patrones con respecto a cómo el gobierno de Iván Duque ha enfrentado estas movilizaciones, este nuevo paro nacional, y sobre todo cómo ha sido la tónica después de este tipo de marchas. El día de ayer fue el segundo paro nacional en una semana, finalmente no hubo disturbios, fue un paro contra el gobierno nuevamente de Iván Duque, todo se realizó en una relativa calma, luego que fueran convocados por líderes sindicales, también por los estudiantes, de hecho para hoy, a las 7 de la mañana en Colombia, el mandatario planea reunirse en esta oportunidad en el Palacio con los camioneros, en el marco de la gran conversación nacional, como la ha denominado a esta mesa de diálogos que está haciendo con distintos sectores que exigen sus respectivas demandas. Mientras tanto, la policía ha lanzado carteles con la fotografía a los rostros de los más buscados de ser causantes de desmanes y saqueos, ofrece recompensas por 840 dólares, equivalentes a casi 700 mil pesos chilenos. Son 119 personas de Bogotá y Cali captadas con cámaras de seguridad durante las protestas, que ya dejan cuatro víctimas fatales. Una de ellas fue el joven Dilan Cruz, que murió tras ser alcanzado por un artefacto lanzado por agentes policiales. Es un caso que encendió, sin lugar a dudas, el debate sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de los uniformados. De hecho, la ONU ha pedido a la Fiscalía Colombiana esclarecer las responsabilidades. Ojo con esto de dar a conocer estos rostros, de buscar a las personas que son encapuchados, que incitan finalmente a estos desmanes y a estos saqueos, y ahora se ofrecen recompensas para ir en su busca. Sí, lo que es bien relevante tiene que ver con la información de inteligencia que maneja el gobierno, las autoridades policiales colombianas, en términos de ya tener identificados a varios de quienes estuvieron detrás de esos incidentes, cuando no llevamos todavía ni siquiera una semana desde el inicio de las movilizaciones. Sí, inmediatamente, desde como... Estaba algo planificado, se sabía el primer paro, ya estaban tomando acciones concretas respecto a eso y cómo enfrentar estas movilizaciones que, al igual que en nuestro país, en el caso de Colombia, no se sabe cuándo van a terminar, pero sí se está reuniendo el mandatario con los respectivos sectores líderes, porque también con quiénes se tienen que enfrentar. Y en definitiva, sigo con líderes sindicales, en esta oportunidad van a ser con los transportistas, y así suma y sigue también con los estudiantes. Literalmente en una gran mesa, porque se han sentado en una gran mesa de conversación en el Palacio de Gobierno. Así es.